Mario Bazán, ¿por qué está el corte? ¿Qué es lo que están pidiendo? Hoy hace rato el gemelino tiene estos problemas, no hay solución. Bueno, el corte tiene que ver con el no pago a 11 compañeros acá en la Secretaría, que ya han llegado, digamos, tocó fondo con esa cuestión. Hay una organización de pequeños productores acá en el país central que se están adeudando ya presupuestos del año pasado, de una que ha ganado, que ha tomado la publicidad y que no se le ha pagado. Son una familia de trabajadores urbanos, de trabajadores urbanos, que no se han cumplido. No tenemos presupuesto en la Secretaría realmente para que, ni pago de teléfono, ni pago de interés, no estamos poniendo la atención a 30 en el incendio para los proyectos que hemos ejecutado. Y en un momento que hoy están totalmente en el acompañamiento y seguimiento. Y bueno, en este marzo nos estamos movilizando, nos estamos reclamando, estamos pidiendo más presupuesto para el sector de la comunidad familiar de Catamarca. Esta movida no solo es en Catamarca, sino que está en diferentes puntos del país. Hoy nos acompañan compañeros que han metido el de Santa, el de Jujuy, para reclamar, para se apurriar, y bueno, para poder tratar, digamos, después del primer día, armar un plan de lucha para movilizar para Buenos Aires. Gracias, Mario. Gracias.